Estamos en el área de urgencias un domingo por la mañana de turno y llega un paciente en brazos de la mamá y cuando nosotros lo evaluamos, observamos que el paciente está en parada cardiorrespiratoria. Es normal que en estos momentos a todos nosotros nos invada el estrés. El poder tener las herramientas para combatir estas situaciones de la mejor manera nos da la oportunidad para que nuestros pacientes tengan los mejores resultados posibles. En estas situaciones de estrés, en el área de pediatría, sabemos que el cálculo del peso y de las medicaciones son individuales para cada uno de los pacientes. Y en estos momentos de estrés sabemos que esos cálculos son más difíciles que hacerlo. A lo largo del tiempo han habido muchas formas que nos han recomendado para poder calcular fácilmente estos pesos, pero sabemos que no es fácil en el momento del estrés. Y hasta el momento todavía no han dado los resultados ideales. Hace ya muchos años el Dr. Hanteri, un urgenciólogo, vio esta situación y dio una manera mucho más fácil de asociar en las situaciones de estrés este tipo de valoraciones. El método Hanteri, entonces lo único que nos pide a nosotros es que nosotros tengamos nuestra mano, la extendamos enfrente a nosotros que miden el dorso de su mano, extienden sus dedos y entonces cada uno de los dedos vamos a darle cierto tipo de valoración. Vamos a contar en cada uno de los dedos, empezando por el 1 y nos vamos a ir de forma, con los impares. 1, 3, 5, 7, 9. Necesito que lo vayan haciendo conmigo. Estos números van a ser el número de edad en años que le vamos a dar a este método. 1, 3, 5, 7 y 9. Si el paciente entonces tiene 3 años, 1, 3 lo vamos a tomar acá. Si el paciente tiene 7 años, 1, 3, 5, 7. Y ahora a los mismos dedos vamos a aplicarle también un valor que va a ser el peso. Vamos a empezar con 10, esta valoración va a ser en kilos. Vamos a empezar con 10 y vamos a ir sumándole de 5 en 5. 10, 15, 20, 25 y 30. 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces ahora que ya tenemos dos diferentes valoraciones, vamos a asociar. Si el paciente tiene 1 año, recuérdense que este era el primer dedo, el paciente entonces debería de pesar aproximadamente 10 kilogramos. Si tiene 3 años, 15 kilogramos. 5 años, 20 kilogramos. 7 años, 25 kilogramos. 9 años, 30 kilogramos. Este método entonces nos permite que solo con nuestra mano, extendiéndole, poniéndole a la frente de nosotros, nosotros podamos determinar en base a una edad del paciente el peso aproximado que debería de tener. Entonces imagínate, si llega el paciente, un paciente tú solo le preguntas a la madre, ¿y qué edad tiene? 5 años. Rápido, 1, 3, 5. Bueno, ya estás con este dedo. Entonces, ¿qué peso toca? 10, 15, 20. Bueno, calculemos todo para 20 kilogramos. Pesa 9 años. 1, 3, 5, 7, 9, 9, 10, 15, 20, 25, 30. Bueno, el paciente de 9 años debería pesar aproximadamente 30 kilos. Y en situaciones de urgencias, como les digo, en donde no pesamos a los pacientes, ya podemos asociar fácilmente esta línea de peso. Cuando ya estamos acostumbrados al método Hantevi, donde asociamos la edad del paciente de 1, 3, 5, 7, 9 años a los kilos de 10, 15, 20, 25 y 30 kilogramos, podemos ir más allá incluso. Tener todas las edades hasta de un paciente de 9 años. Tenemos los números impares y ahora vamos a ir con las edades pares. Si nosotros sabemos que este va a ser un niño de 1 año y este aquí debería estar un niño de 3 años, podemos entender que acá, exacto, estaría un paciente de 2 años. Y entonces a cada espacio interdigital le vamos a dar la edad en par. Si aquí tenemos 1 y aquí tenemos 3, este sería 2. Si aquí tenemos 3 y aquí tenemos 5, este sería 4. Para irnos con todos los números, entonces sería 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años. Ahora que ya asociamos las edades, vamos a asociarles el kilo. Sería 10 kilos, 15 kilos, ¿te recuerdas? Entonces si aquí estamos 10 y 15, acá sería la mitad, el promedio de estos 2, que serían 12 kilos y medio. Entonces si tienes un paciente de 1 año, sabes que pesa 10 kilogramos. Si tiene 3, pesa 15 kilogramos. Y si tiene 2, exacto, 12 kilos y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer un ejemplo. Si tienes un paciente de 4 años de edad, ¿cuánto debería de pesar? Bueno, rápidamente lo miras. 1, 3, 5. 3, 5, aquí entonces debería estar 4. Ya sabes que el paciente lo vas a ir a buscar acá. Y sabes que va a estar aquí 10, 15, 20. 15, 20. Entonces, ¿cuánto debería de pesar si está en medio de estos 2 números? 17 kilos y medio. Pongamos el ejemplo de un paciente de 8 años. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces si tiene 8 años, lo buscaríamos acá. Ahora, el peso. 10, 15, 20, 25, 30. Y como estaba acá, 25, 30. ¿Cuánto debería de pesar un niño de 8 años? Aproximadamente 27 kilos y medio. Para que sea más fácil con estos pacientes, entonces sí deberías de tratar de no usar, utilizar decimales, sino que en lugar de decir 12.5 dices 12 kilos, en lugar de decir 17.5 dices 17 kilos. Entonces, el cálculo sigue siendo una aproximación correcta y es más fácil para todo lo que tú tengas que hacer en base a medicaciones y diferentes tipos de terapéuticas con este tipo de pacientes. Entonces, de esta manera tienes todos los pesos posibles aproximados de un paciente entre 1 y 9 años de vida. Y lo único que tienes que hacer es que este método, tratar de repetirlo y repetirlo muchas veces cuando estés tú solo. Y para que cuando llegue el paciente de urgencias, pues sea más fácil aplicarlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue todo en este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerda que es importante que no paremos de aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!